Siempre en baja, ando campeando en la mía, quitando un sostén, no creemos en nada, en nada Siempre bailando por mí, ando desconectado, duérmete de ese lado Que aunque ande peinado, soy medio desquiciado Y bandolero, ya casi de primero, y a mí me voy a ser el que comanda Recuerda de esta versión lo que relata, va a sonar tu vez tremenda caminata Aquí nadie está por nadie, son mis ratas, por eso no ando con ganga A mi calera le partieron las patas, porque saben que mi voz es como un arca Pero mal le fui por el agua como el arca, ah, na, na Naden cabrones, tengo barras peligrosas como tiburones Dime cómo lo prefieres que chanteo en torne, yeah Las bellas los tienes, oh, oh, ya me mocha, oh, esto me lo gochao Hay pales agitado, esto lo tienes buscado Porque estoy en matado, hoy a mí nunca me he dejado Ay, 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 ay Mando con ganga